Es que la Contraloría General de la República, a través de un informe que nos permitió a nosotros desarrollar un reportaje, puso el manifiesto que en varias municipalidades de Lima y del Perú, porque está Lambayeque, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancabirica, Huánuco, Ica, Bucayali, en fin, pero aquí en la Municipalidad de Santa Leonor, en la Municipalidad de Lima, de San Isidro, de San Juan de Luis Gancho, de Yauyos, había funcionarios de entidades como INPE, SUNAP, INDECOPI, que habían recibido canastas, sí, estas canastas con víveres valorizadas en 84 soles para las familias más humildes, habían terminado en casas de funcionarios que ganan de 5 mil soles a más, y funcionarios que no están trabajando de manera remota o si sus labores están paralizadas, igual están recibiendo sueldos, porque están en planilla y tienen todos los goces y beneficios de un empleado formal. Uno decía, ¿qué tal raza? Eso todavía se está investigando, pero lo alucinante es que ahora sale otra información, que es esto que tengo aquí en mis manos, que para resumirlo, porque Romina Rossi lo va a hacer mucho mejor, de hecho, en la nota que viene a continuación, se habla de que en la Municipalidad de Surquillo se ha descubierto que por lo menos 13 personas que se han visto beneficiadas, que han recibido estas canastas no viven en Surquillo o, ok, sí, me mudé, ok, o aquí no sale mi dirección real, pero sí estoy en Surquillo, lo que pasa es que, sí, pues, no actualicé la data, la info, sino que además sus firmas tampoco coinciden. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos a uno, por ejemplo, de Villa El Salvador. Firma del beneficiario en acta de entrega presenta diferencias con el reporte de Reniec. A ver, si tú vas a entregar una canasta a Surquillo, al vecino, y te saca su DNI, y el DNI dice que vive en Villa María del Triunfo, puedes entender que efectivamente esta persona se mudó, no actualizó su DNI, ok, pero vive ahí y tiene necesidades. No, su firma y otras características del Documento Nacional de Identidad, que además es la misma información que aparece en la data, en la base de datos de Reniec, no coinciden. Entonces, ¿por qué han ido estas canastas a parar a gente que tiene direcciones en San Luis, Miraflores, Huancavelica, Barranca, Independencia, La Libertad? Vean ustedes el reportaje de Romina Rosi. Hicieron la entrega de sus canastas como muestran estas fotografías, pero 13 de las personas beneficiadas por la Municipalidad de Surquillo no viven en el distrito, según su ficha Reniec. Para la Contraloría, una situación adversa que debe investigarse. Direcciones en San Borjas, San Luis, a las que fuimos sin ubicar a nadie, pero también en diversos distritos de Lima y hasta provincias. Y no solo eso, además la Contraloría advierte en este informe que los 13 beneficiados no solo no viven en el distrito, sino que las firmas de sus fichas Reniec no son las mismas que se ubican en las actas de entrega de la Municipalidad de Surquillo. Con esta alerta fuimos entonces a la comuna a buscar una respuesta. Ahí el alcalde, Giancarlo Casasa, nos recibió y nos aceptó la entrevista. Que se haya cometido alguna irregularidad, que se haya hecho una entrega falsa, por así decirlo. Lo negamos categóricamente y además abrimos todos los documentos para que se revise sin ningún problema. Con sus folios sobre la mesa y mostrando incluso el informe de la Contraloría, Casasa nos mostraba las firmas. Decía que la entrega de las canastas se había hecho de madrugada y que supuestamente esta era la razón de que las firmas no coincidan. Algunas de las firmas, por ejemplo, como esta, observan que la firma en la ficha no coincide con la firma Reniec. La firma Reniec, como tú entenderás, la hacemos con mucho cuidado en una ficha Reniec, pero hacerlo de noche, la misma firma, evidentemente va a tener alguna diferencia. Frente al hecho de que ninguno viva en el distrito de Surquillo, dijo. Dice, el documento es una dirección y son personas que viven en Surquillo, pero no han cambiado su dirección. El alcalde nos dijo que en 72 horas responderían a la Contraloría y que irán a visitar a estos 13 beneficiados para hacerlos volver a firmar. La entrega de canastas ha significado una investigación por parte del ente regulador, no solo en la municipalidad de Surquillo, sino en todo el Perú. Una última información que ha emitido la Contraloría advierte que funcionarios del Estado se han beneficiado con estas canastas, pese a que algunos tienen sueldos de más de 10 mil soles. En Lima Metropolitana son las municipalidades de Chorrillos, San Isidro y San Juan del Urigancho las que habrían entregado este beneficio, que debió ser destinado a los más pobres. Gracias.